Avanza el programa de arbolización en el municipio. La Comuna 10 fue escenario de una jornada de cumplimiento del pacto con la naturaleza impulsado desde la administración local y donde la comunidad participa apadrinando la zona para su protección. Un compromiso ambiental en la Comuna 10 junto con las instituciones educativas y la comunidad en general. Hemos adecuado toda la avenida con material ornamental, forestal, que permitirá el rescate de esa reconciliación que debe haber entre el hombre y la naturaleza. Ese nuevo pacto generado en nuestro plan de desarrollo. Cuida las maticas, los árboles, de que no los destruyan porque la gente siempre no tiene conciencia de eso. La programación se enmarcó en la inauguración del proceso de cabildos y del proyecto Un Millón de Árboles para la Vida, el cual avanza en más de un 50%, previendo culminar este año. Cumplimos también con el millón de árboles. Estamos ya en 570 mil. Aquí cerca, en la Ciudadela, está sembrado el 411 mil que lo sembró el señor presidente de la República. Es un evento en que reúne a la comunidad, pero que además nos pone en un tema muy importante. Recuperar lo ambiental, recuperar la vida, combatir el cambio climático y buscar tener paz con el ambiente, que es lo más importante, una paz con el planeta.